Ahora, escuche esta historia, por favor. El pasado sábado, por la tarde, una familia reportó que un menor, al parecer, cayó al agua de un bote inflable que se encontraba en la presa Falcón. Rescatistas buscaban al niño, ahí lo tiene en pantalla, que respondía al nombre de Noah Pérez, de 5 años de edad, residente de Bruny, aquí en Texas. El reporte preliminar del Departamento del Alguacil del Condado de Zapata indicó que el sábado a la 1 de la tarde se recibió un reporte de una familia que indicaba que el niño se hundió en la presa cuando el bote donde se encontraba fue empujado por el aire y en un momento dado, el fuerte viento se llevó el bote y luego se volteó. Autoridades locales, estatales y federales habían estado buscando al menor desde la 1 de la tarde del sábado. La oficina del Alguacil del Condado de Zapata confirmó que guardias de casa encontraron finalmente el cuerpo del pequeño la noche del domingo.